Hola comunidad de Mario Kart, soy CFT y bueno, la encuesta la semana pasada la ganó el atajo largo de Mansión Retorcida. Es un atajo que si no habéis hecho nunca con una seta es porque no sabíais que se podía hacer y está tirado. Yo se lo vi a hacer a Luigi on hace poco y fue cuando lo entendí, porque ya lo había visto hacía tiempo, pero nunca me había fijado. No lo entendimos muy bien, recuerdo que lo vimos varios y dijimos, lo ha hecho con una seta y no lo volvimos a ver. Y el otro día se lo vi a hacer a Luigi on y bueno, está tirado. Simplemente hay que cargar un turbo hacia la derecha mucho antes de lo que sería la trazada normal y aprovechar ese turbo, que es a llama azul, para saltar. No hace falta que hagáis salto neutro, aunque si hacéis salto neutro saltaréis más. Y justo cuando aquí veis, cuando saltáis y caéis en el césped, tiráis seta y en la primera o segunda vuelta salís cargando un turbo azul. Y en la tercera vuelta podéis salir recto. Como consejo os digo, que por si hubieseis tirado la seta un poquito antes de tiempo, justo antes de salir del césped, pegáis un saltito para, si ya os digo, vais lentos, que no os frene el césped y así llegáis. Esto, tercera vuelta. La segunda o la primera cargáis una dinamita azul. Se puede hacer con cualquier personaje, grande, pequeño o mediano, cualquier vehículo, como siempre. Y con InGuar también, aunque a mí me cuesta un poco más, pero bueno, ya sabéis que se puede hacer con cualquier tipo de derrape. Y nada, espero que os guste, como siempre, que os haya gustado. Espero haberos ayudado y os dejaré una encuesta en la I de información, en la I de asilo, anciano, como siempre. En la parte superior derecha, pintáis en la I y sale el desplegable con las opciones que os doy. Y nada, que eso, que espero haberos ayudado y con chanzas para todos, chicos.